Bien, a continuación, tengo el gusto de presentar la ponencia inaugural de este congreso a cargo del periodista y escritor Juan Cruz, natural de Tenerife. Fue uno de los fundadores del país, donde ejerció también tareas muy diversas, destacando como redactor jefe de cultura. Además, es muy prolífico en la escritura de columnas y artículos de prensa y ha escrito más de 40 obras cultivando géneros como la narrativa, poesía, ensayo y biografía. Ha sido galardonado con multitud de premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Cultural del Ministerio de Cultura, en 2012. Ha sido director de coordinación editorial del Grupo Prisa, director de comunicación del Grupo Santillana y director de la oficina del autor del Grupo Prisa. Y actualmente es adjunto a la dirección del periódico El País. Juan Cruz ya participó con nosotros en el IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que se celebró en Acoruña en 2008. Y en esa ocasión formaba parte de una mesa redonda dedicada a técnicas de mercado en bibliotecas públicas, por lo que agradecemos doblemente su participación. Además, a lo largo de su trayectoria profesional siempre ha estado vinculado al ámbito de las bibliotecas y de la lectura. Ha participado en multitud de actos y eventos organizados por bibliotecas y ha trabajado por su promoción y difusión en varias de sus columnas periodísticas. Es un placer contar con él en este congreso. La ponencia tiene por título, para leer, he leído. Gracias por la invitación, por la presencia y por estar dispuestos a escucharme, que es como abrir un libro, en mi caso no un libro importante, pero sí un libro modesto que tiene que ver con la modestia de aprender y tiene que ver también con la modestia de aprender con otros para ser alguien que algún día puede saber. Saber no se acaba nunca. Aprender a saber no se acaba nunca. Mi aprendizaje fue difícil y complejo. Yo nací en 1948, que era una época sin bibliotecas, sin libros en las casas, sin maestros que en aquel momento te enseñaran libros porque en la escuela no lo sabía. Había pocos maestros, de hecho, había pocas escuelas y las cosas eran peores y era más difícil ser feliz. Vivimos en otro tiempo, evidentemente. Ya mi nieto no solo sabe leer y escribir, discutir y discutir, sobre todo sabe discutir, porque para eso aprendió a leer y aprendió a escribir y aprendió a relacionarse con los libros y con las personas leyendo. Y es muy emocionante encontrarles a ustedes aquí, que son como el resumen metafórico de una manera de entender un país, un país que pone a leer a la gente, un país en el que los seres humanos quieren que los otros humanos sepan tanto como ellos, en que la educación no es un patrimonio de una clase o de unas clases ni de unos individuos que ordenan cómo tiene que ser la educación, sino que son personas que aconsejan leer para que los demás sean iguales que ellos. Es muy emocionante, la verdad, les digo, estar aquí. Ustedes tienen un papel fundamental en la vida de las personas, de los pueblos, de las ciudades, de las aldeas, de los sitios. Y esa tarea que ejercen no es una tarea accidental a la que ustedes le prestan un servicio accidental. En ustedes reside algo que es imprescindible para entender la relación de la cultura con la vida, que es que ustedes transmiten vida, todo texto es una vida, es una manera de decir la vida. Y ustedes aconsejan generar vida a partir de los textos leídos. Pero hubo una época en que era muy difícil leer, aprender, aprender a ser iguales. Yo nací en un pueblo, en un barrio. Cuando uno nace en un barrio, no sabe que existen las ciudades. Creen, uno cree que el barrio es el instrumento único de nuestra relación con la vida. Y en mi barrio había una escuelita. Cuando Juan Márquez y sus compañeros de trabajo del Ministerio, del Gobierno y de la organización en general de este encuentro de bibliotecarios españoles, me pidió que yo hablara de las bibliotecas, a mí me entró una sensación de abismo, porque yo no sé de bibliotecas. Yo fui bibliotecario por accidente en la Universidad de La Laguna. El rector me tenía simpatía y sabía que yo venía de un lugar y de una existencia muy común entonces, que era la de los becarios, que éramos becarios porque no teníamos dinero para no ser becarios. Y entonces él me pagó cada mes 250 pesetas por ordenar la biblioteca. Y yo dije, ¿yo voy a hablar con esa magra experiencia ante personas que tienen una experiencia extraordinaria? Entonces dije, mejor les cuento mi vida. Pero no se asustan, no se asusten. Lo he escrito. No es muy común que los periodistas escribamos lo que vamos a decir. De hecho, lo que yo acabo de decir, no lo había preparado, pero me ha sido inspirado por ustedes, por lo que escuché antes y por que a mí me gusta hablar. ¿Cuántos cabemos en un coche? Cuatro, ¿no? Tres. Pues había tres bibliotecarias a las que saludo cordialmente desde aquí. ¿Alguna está por aquí? Ahí está una. La otra no sé dónde está. A ver, la otra está allí. Están en primera fila por si acaso. A ver, ¿quién era la otra? Eran dos nada más. Bueno, yo las hice más abundantes. Lo cierto es que les empecé a contar y a contar y a contar sobre cosas que yo, que tienen relación con la filoteca, con la experiencia del libro, con la experiencia de trasladar la pasión de leer a personas que yo quiero y que en un momento determinado de sus vidas, el único recurso que tuvieron para lograr el equilibrio que da la felicidad, la única manera que se me ocurrió de alentarlos fue ponerlos a leer libros. No cualquier libro. En eso hice un poco de bibliotecario o librero de pueblo. Este libro y este y este. Los libros no son una legión de libros. Son uno a uno. Y la memoria de los libros es memoria a memoria. Desde el primer verso que leíste al último que te sorprendió. Desde la primera novela que leías por la calle, porque no podías dejarla, hasta la última que te cuenta una historia extraordinaria de una familia comunista en China. Todo eso que luego forma parte de tu bagaje, incluso de tu manera de ser, eres tú. Y gracias a que tú eres eso también, muchas veces lo que te falta solo se puede encontrar en los libros. Entonces, yo he escrito un texto autobiográfico que dedico a los maestros, a los bibliotecarios, al Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias del Puerto de la Cruz, que fue donde yo saqué prestados los primeros libros. Y lo dedico también a una librera muy querida, Lola Larumbe, a una bibliotecaria de Tenerife que se llama Margot Padrino, y a Ana Santos, que es la directora de la Biblioteca Nacional y que se jubila ahora, y que es bibliotecaria. Y es también para los niños y para los libreros. Esto sí lo tengo escrito. En casa no había casi nada y tampoco faltaba nada. Eso era algo que ocurría en todas las casas del barrio, así que nadie podía reclamar lo que no se podía comparar. Todos teníamos lo mismo. El vacío de la despensa era común y, además, ni siquiera existía la palabra despensa. Existía la palabra comida, que no era un cargamento, sino una bolsa, como las de la farmacia, con cuatro cosas que luego, conjuntadas, daban un potaje o lo que hubiera sido ropa vieja si hubiéramos dispuesto de más carne. Había higos y también había dátiles y plátanos y gofio. Y con los plátanos y el gofio hacíamos meriendas inolvidables. Todo podía haber sido un paraíso, pero entonces nosotros no conocíamos la dimensión de la palabra paraíso. En la escuela sucedía lo mismo. No había nada, o quizás solo había lo que era más preciso. Había pizarra, pizarrín, suelo, los retratos de Franco coloreados del color del chicle, pero no había ni váter, ni agua de beber, ni flores, así que los chicos íbamos a mear debajo de la palmera. Pero nunca nos preguntábamos si por eso se perjudicaban los dátiles. No había cuadernos, sino una pizarra chica en la que íbamos escribiendo las primeras letras y luego los copiados y los dictados, según fuéramos acercándonos a los sucesivos rudimentos de la sabiduría. No sabíamos que éramos felices, pero no teniendo nada, no reclamábamos tampoco tener otra cosa. No conocíamos tanto la palabra reclamar, porque además lo que más escuchábamos en casa, cuando había quejas de escasez, era la palabra resignación, que mi madre deletreaba en voz baja como rezando. Ahora que me acuerdo, detrás de la cabeza del maestro no había libros, y él leía, cuando nosotros ya hacíamos copiados, de un libro enorme donde no había letras, sino números, donde él apuntaba unas cuentas con una puluma grande de tinta de verdad. El maestro hablaba solo cuando nos dictaba y entonces caminaba con su traje de rayas oscuras, sus zapatos de cordones, negros como el azabache. Él llevaba consigo un perfume como de iglesia y yo lo percibía con mi extremada habilidad para percibir cómo olían las personas. Las manos del maestro eran suaves como flores de jardín. Yo lo miraba a leer como si hiciera algo que yo solo veía en casa, cuando mi madre recibía cartas de Venezuela. Esas cartas que venían de Venezuela a veces llevaban billetes dentro, que mi madre guardaba en la cómoda vacía. La letra de mi madre era acostada, como de niña de escuela. Las primeras letras que escribí mientras aprendía eran las que copiaba de las cartas que ella escribía respondiendo a los que se habían ido a Caracas. Algún tiempo después, yo escribía las cartas de las mujeres que tenían a sus maridos en aquellas tierras, pero esa ya es otra historia de cuando yo ya sabía leer y escribir. En la casa, pues, había poca comida, agua en la destiladera, la leche que daban la cabra o las vacas, y una vez llegó una radio que al principio solo emitía el sonido de la sirena de los barcos, hasta que mi padre apretó una tecla y de allí salieron las noticias de Radio Nacional de España, que era la única que traspasaba las barreras del barranco. Junto a la huerta de plátanos, por donde pasaba de noche el agua de las dulas, había en concreto una cabra, dos vacas, un cochino que se pasaba el día llorando y un montón de gallinas que mi madre trataba con más cariño que al gallo gruñón que iba siempre con la cresta caliente era un bandido en el gallinero. Entre todo ese griterío de revuelos se alzaba mi madre con paciencia, parecía una maestra de los animales, llevando por buen camino a aquel ejército de analfabetos que le daban leche y huevos y alguna vez carne de los animales que un vecino diestro mataba de vez en cuando, sazonando con sal gorda la carne que iba dejando limpia. Éramos pobres, pero teníamos muchas cosas. Mi madre me enseñaba los huevos recién puestos como si fueran estrellas caídas del cielo que ella levaba haciendo cesta con su delantal oscuro. Y cuando maduraban los plátanos, me los traía a la ventana para que yo viera que la naturaleza era pródiga y que aquellos plátanos maduros venían directamente del cielo para que yo los comiera amasados con el gofio que ella iba a buscar al molino al que yo también me acerqué tantas veces como si allí hubiera un pozo que hacía un ruido como de susurros de millo. Cuando ya supe que las cartas eran su otro tesoro gracias al cual ella sabía de lo que pasaba en el otro lado del mundo de donde además le venía el dinero entendí que leer era algo serio pues ella fruncía el seño y musitaba las palabras que veía de modo que yo mismo podía entender lo escrito aunque aún no supiera leer. Fruncía el seño y a veces lo liberaba de ciertos pesos hasta que finalmente cuando leía entre dientes hasta la firma de la tía Rosario o del tío Tomás o del tío Domingo no se podía no se le podía interrumpir era como si estuviera escuchando un dictado de Dios a veces lloraba pero entonces miraba para otro lado y yo hasta muy tarde no supe cómo era la naturaleza de sus lágrimas aún yo no miraba las cartas como si también fueran el esquema de un libro pero luego me di cuenta de que leer también era eso ver leer pues ver pues cómo se iba haciendo la vida la madre la casa la escasez los juegos mi padre volviendo del camino cansado de no tener nada ni de esperarlo y al final de la jornada la oscuridad de la noche cerraba el libro y todos nos íbamos a dormir como si la vida arrojara noche sobre las letras eso lo entendí muy pronto vi que la vida la escribían las personas aunque no supieran ni escribir todo estaba siendo por ellas por mi madre por quienes le escribían yo fui dándome cuenta de que leer y escribir era como vivir de veras un regalo y a la vez un oficio que era también el oficio de entender a la calle venían mujeres con pescado seco y lo pregonaban como si trajeran tesoros y en las ventas había chochos chorizo y pan y dulces que llamábamos de tres pisos y por la tarde había en casa siempre de aquel gofio y de aquellos plátanos que mi madre mezclaba como si ella manejara manjares que no se podían encontrar en otra parte a veces a veces también había mantequilla que mi madre untaba en el pan blanco que vendía domingo el panadero al que recuerdo igual que tengo presente a cualquier personaje de Charles Dickens que por cierto fue uno de los primeros autores que entró por esa puerta Dickens por cierto llegó con el padre Coloma y sus pequeñeces y con Julio Verne de cuyo título no recuerdo sino la palabra submarino los guardé como oro en paño o eso decía mi madre que debía hacer con los libros hasta que los tuve que devolver y la casa otra vez se quedó sin libros pero esa ya es otra historia que no toca todavía en una cómoda que mi madre tenía en el cuarto en que ellos dormían había un cajón vacío que ella fue llenando de ropa vieja o de recuerdos donde antiguamente según ella hubo dinero quizá del estragón traperlo ahora éramos pobres es decir casi desde que yo nací éramos pobres como todas las familias del barrio sin embargo como en mi casa nadie hablaba de su condición o se quejaba porque la nuestra era la condición general de aquellos años la posguerra a la que nosotros no llamábamos ni posguerra ni nada era el tiempo y el tiempo pasaba sin que supiéramos a ciencia cierta que se iba a comer al día siguiente años después leí un libro de Gabriel García Márquez en un libro de García Márquez la historia de un viejo militar pobre que esperaba la paga que nunca llegó y que él aguardaba para tener algo de lo que comer con su mujer también desesperada esa era una historia que pasaba en algún lugar de Colombia pero era también lo que pasaba entre nosotros y yo recuerdo a mi madre y a sus vecinas esperando pagas que no podrían venir de ninguna parte así que teníamos que comer de lo que ya había y que siempre era lo mismo la misma cantidad o la misma escasez pero a nadie vi decir que no teníamos para comer porque eso no pasaba siempre había algo pero era siempre lo mismo que ya queda descrito en eso no estábamos en las casas no se decía la palabra hambre y no se decía en ningún sitio porque de lo que se sufre no se habla en según qué circunstancias y nuestra circunstancia era el silencio de la posguerra de eso pues no se hablaba en casa ni en ninguna casa se hablaba de la escasez o de la miseria que era como un sinónimo del hastío y se decía en voz baja porque todo se hacía en voz baja igual que mi madre leía en voz baja las letras que la dejaban risueña se quedaba sentada en su silla de piedra miraba a los lados como si viniera del extranjero se secaba las lágrimas en algún trapo y después se iba a la cocina a hacer café como si fuera así e invitar a los que estaban lejos luego suspiraba pero esta vez no lloraba no sabíamos que éramos pobres porque no nos podíamos comparar todos éramos pobres un día muchos años después cuando ya era lector y había establecido una relación de hermandad con los libros como si esto fuera mis vecinos o mis hermanos o mis tíos o personas que me contaran cosas que no eran verdad pero que eran mentiras extraordinarias leí ese libro tan cercano el coronel no tiene quien le escriba y como ya había desarrollado la facultad de creer que todo lo que se decía en los libros me había pasado a mí a mi familia o a mis amigos me imaginé que aquel coronel que se moría de hambre o que era capaz de decir que comería mierda si no recibía la paga sentí que aquel hombre despojado de esperanza pero no de rabia era mi abuelo o mi padre o mi tío Silverio que fue el mejor amigo de mi padre y que además me saludaba revolviéndome el pelo y llamándome peludo y que así me hacía sentir como un muchacho dentro de un cuento que nadie había escrito y que mi tío también era un tío nacido de un libro que yo imaginaba igual que el flautista de Amelin llevándose niños a explorar barrancos como el que teníamos a la espalda de la casa lleno de lagartos y de veredas y de brujas que me venían a visitar cuando ya mi madre no me contaba cuentos y yo tenía que imaginármelos hasta que viniera el sueño a dormir conmigo en la habitación fría y húmeda de la infancia estaba siempre soñando como si escribiera en el cielo de la casa aquello que querría leer al despertar por la mañana no había libros en la casa solo aquel que vino de Venezuela el otro libro o el otro libro que mandaron los suecos para que viéramos a Tamara de niña pero yo tenía la cabeza llena de libros lo soñaba como alguna vez soñé que escribía en una máquina roja que tardé tiempo en tener conmigo y soñaba que los deletreaba mientras caminaba por la calle y veía en cada vecino en cada compañero de la escuela la fisonomía de un personaje que me había venido a visitar en los sueños donde a la vez yo soñaba los libros todos los que vivían cerca o en casa se parecieron luego a los personajes de los libros que iba leyendo sentí eso leyendo a Newt Hampson o a Kel Dickens de la primera vez e incluso leyendo a Julio Verne sentí que todo lo que se decía en los libros pasaba afuera o dentro de la casa yo sentía que las habitaciones y los espejos y los vestidos y las ropas que salían en las novelas o en los cuentos o en los poemas eran cosas que estaban realmente presentes en nuestros armarios vacíos o en nuestras despensas hambrientas que de pronto se llenaban de comidas extranjeras y yo era feliz leyendo como si todo el tiempo fuera una persona distinta siendo el mismo que estaba sentado en la cocina o en el cuarto leyendo a la vez que mi madre bostezaba el sueño que yo por las noches le robaba cuando ella y mi padre y todos sentían que aquellos ataques de asma iban a acabar con todo lo que nos parecía real pero se desvanecía con la tos de la enfermedad y el adormecimiento que venía con la noche como un tajo en la respiración y en la garganta y la verdad que leyendo este párrafo casi me da asma respiro y es que también estoy con esto que no es moco de pavo no me costaba nada cuando leía aquel libro de Rulfo ponerle a aquel personaje inolvidable el rostro de mi padre que muchas veces venía con nada pero que a veces llegaba trayendo a casa una carga excepcional de naranjas o de papas como si de eso fuéramos a comer ya para siempre él depositaba ambos cargamentos sobre la mesa de la cocina y ante el estupor de mi madre tan acostumbrada al estupor él decía es que estaban tan baratas y se iba a tomar el fresco sobre un camastro de cemento que se había hecho a la entrada de la platanera todo hasta el sonido de la platanera pasó a formar parte de los libros que había leído o que aún estaban por leer mi padre era un soñador un novelista que jamás jamás pasó de las cuatro reglas y que además nunca leyó un libro o lo miró por el forro pero tenía una enorme imaginación para decir mentiras de modo que nunca sufrió más allá de lo que mandaba la incertidumbre de los pobres de entonces qué hacer cuando amanezca cuando amanecía él se afeitaba obsesivamente como si dejando su cara pulida fuera a ser otro con su peinado a lo amadeo y a tener por eso otra fortuna al atardecer cuando volvía le había crecido la barba se sentaba con un pie fuera de la mesa hacía el gesto que debía hacer el coronel cuando no recibía la carta que esperaba y mi madre le levantaba la moral con unos huevos fritos cuando ya hubo televisión se iba a ver a los vaqueros del cine como si esa fuera la realidad y no la que había traído a casa y que concluía cuando yo o mis hermanos le quitábamos los zapatos y le acariciábamos los pies como si fuera un niño necesitado de mimo o de limpieza en aquel entonces cuando ya leía libros no me costaba nada saltar de la realidad de la casa que era la realidad de todas las casas a la que venían las aventuras o las historias encuadernadas entonces yo solo sabía que era la felicidad gracias a la ficción o a la memoria de la ficción y a las historias que me contaba un platanero de rostro rojo y apacible que decía que era fácil convertir la nada en petróleo y yo le escuchaba Lelito eso de Lelito es canario no sé si ustedes han escuchado decir Lelito en la península porque a la península llega de todo así se decía cuando nos quedábamos embobados Lelitos creyendo que todo lo que se decía por la boca o por la escritura era verdad o posible en las casas pues no había de nada había un espejo roto sin embargo ante el que mi padre se afeitaba tarareando y ante el que yo tarareaba como si así consiguiera que me saliera la barba antes de tiempo había un retrete muy básico que con el tiempo tuvo hasta papel higiénico pero en mi infancia y parte de mi adolescencia era como todos los retretes de los pobres y no había agua caliente tampoco había ducha y el agua que había en la casa era la que llegaba para la platanera así un sonido que a mí me parecía magnífico cuando mi madre se levantaba de madrugada con mi padre a coger las tornas para que el agua no se desparramara por la platanera las tornas se hacen con trozos de la piel por así decirlo del plantón las cortas del tamaño que tienen las ranuras por así decirlo de las atarjeas y a mí me encantaba ese juego que parecía un baile ¿no? un baile de agua y de tierra a coger las tornas para que el agua no se desparramara por la platanera y había agua también pero escasa en la destiladera donde había un vaso de metal con pinchos para que la gente no la desperdiciara había en la casa también un teléfono el único que había en el barrio y de los pocos que había en el pueblo pues tenía el número uno, dos, cinco había que comunicarse a través de la centralita y los vecinos venían a usarlo pagando media peseta que mi madre guardaba en una caja de sardinas vacía y limpia en la que tintineaban las monedas y mi madre reía diciendo ya somos ricos y riendo con aquellos dientes que en un tiempo fueron perfectos como sus ojos negros rodeados del blanco limpio que tienen las madres cuando tú las ves jóvenes no había nada pero venía mucha gente a jugar conmigo venían algunos chicos compasivos seguramente porque entonces yo había desarrollado un asma bronquial que a veces se agravaba y cuya noticia llegaba a las casas de modo que muchas madres debieron decir vayan a jugar con él pobre chico pero de eso yo no sabía nada porque nunca la gravedad de la enfermedad me fue dicha y yo siempre pensé que lo que pasaba era que yo era un muchacho saludable con manías lo cierto es que yo pasaba meses en cama una cuna azul que mi madre tenía en el cuarto del matrimonio por si la noche y el asma le daban un susto hubo esos sustos de alguno me acuerdo pero la mayor parte de las veces yo no me enteré de nada porque me despertaba bajo baldes de agua que me sobresaltaban después de un ataque que ponía en vilo a toda la casa y a gran parte del vecindario esa visita tan indeseada del miedo siempre venía de noche pero yo sabía que de ella cuando ya cesaban los gritos y yo volvía a la cuna y mi madre me ponía la mano en la frente y decía no fue nada un día los suecos que habían vivido junto a nosotros y que una vez me regalaron un coche rojo de juguete y ese juguete fue el primero que llegó a la casa enviaron un libro de fotos y palabras que vino envuelto en papel de estraza con muchos hilos de colores era una historia de las visitas que aquella niña Tamara hacía a su abuela la madre que se llamaba Ana de Laval y que se había hecho amiga de mi madre había escrito los textos pues era escritora de libros para niños pero yo no podía entender ni una sola palabra pues todo estaba escrito en un idioma que yo nunca entendí el sueco solo recuerdo una frase que se me quedó para siempre y que traduje con el tiempo Trulsa que era el nombre ficticio de la niña en el cuento en casa de la abuela Trulsa es lo único que se en sueco puedo decir ahora que eso dicho en sueco fue lo primero que leí en mi vida aparte de las letras que leía en la escuela o en los prospectos ayer les conté a mis amigas bibliotecarias que me acompañaron en mi dicharachero viaje hasta Las Palmas desde el aeropuerto la historia de un sobrino mío que tampoco leía y al que una vez le dije Ramón con lo que sabes con lo listo que eres si leyeras serías imbatible y él me dijo ¿quién te ha dicho a ti que yo no leo? Yo digo yo te veo ¿no lees? Dice ¿qué estás leyendo ahora? por ejemplo dice ahora estoy leyendo el prospecto de la aspirina al cabo de los años al cabo de los años murió su madre mi hermana y entonces él me llevaba a la casa donde vivo en el sur de Tenerife y donde tengo gran parte de los libros que tengo y que por cierto he donado a la biblioteca del Instituto de Estudios Hispánicos pero como no tienen sitio está todavía en mi casa a ver si alguien puede hacer algo para que el Instituto de Estudios Hispánicos que no tiene biblioteca y fue la que me dio a mí el gusto por los libros consigue tener su biblioteca en un pueblo que ahora sí tiene una biblioteca pero el Instituto se merece la suya bueno pues venía yo con Ramón hacia esa casa donde están los libros y él estaba impactado tristísimo por la muerte de su madre como es natural y me hizo ya llegando a casa esta pregunta Juanillo y ahora ¿qué hago? yo dije ahora te pones a leer entonces él me miró esta vez serio y me preguntó ya estábamos entrando en el garaje que es donde están los libros y que leo y a la altura que paraba el coche vi la lengua de las mariposas de Manuel Rivas yo dije empieza por este Ramón ahora habla como si fuera catedrático de bibliotecomanía tiene una capacidad de asociación de ideas y de hechos y una inteligencia también para interpretar la política y las ansias de la ciudadanía etcétera que para mí es el logro más grande que yo he hecho y he hecho de todo he sido editor foguetero he sido bibliotecario un poquito pero lo mejor que yo he hecho en mi vida fue decirle ponte a leer y él lo reconoce y lee ahora más que yo a ver por dónde iba quizá eso los prospectos me llevaron a leer a necesitar la lectura como quien tiene sed de todas las cosas pero lo que más necesidad tiene es de las palabras dichas o escritas bien dichas o mal dichas bien escritas o mal escritas no había libros hasta entonces pero ese el libro de los suecos fue el primer libro como los suecos eran tan liberados como supimos luego las páginas contenían desnudos de la niña meando la madre arropándola luego la abuela mostrando sus manos juguesudas esa piel dulce de los viejos la niña con su boca manchada de chocolate la niña sobre un puente de madera que yo imaginé enseguida como el puente que podía haber entre mi casa y la casa del abuelo y su patio cubierto de uvas de moscatel y su cuarto con el cuadro enorme de alfonso 13 gracias a cuya presencia se salvó de las persecuciones que siguieron a la guerra civil cuyos ganadores buscaban en las casas cualquier vestigio rojo o anarquista el abuelo tenía allí ese cuadro como un salvoconducto y a veces se reía de su audacia mostrando los dientes cortados y canelos que le había dejado así lo que él llamaba el jodido tabaco de la dichosa cachimba esas letras que no entendía me llevaron a leer en el suelo o en las paredes en las carrocerías de los camiones en los libros que se dejaba el maestro sobre la mesa de su escritorio en los prospectos de los numerosos medicamentos que los médicos apresurados recetaban para aliviar el asma hasta que un día un tío de los numerosos que se fueron a Venezuela y en este caso había hecho fortuna envió por el correo aéreo de entonces un cuento que se llamaba Gustavito tenía un centavito que yo mismo simulaba leer poco antes de que mi madre empezara a contarme junto a la cuna cuentos que ella se sabía de memoria entre los cuales estaba el muy singular y triste Genoveva de Brabante escucharán que digo muchas veces cuna pero es que entonces había cunas grandes o granditas y como ellos no querían perderme de vista por la noche por si me daban ataques de asma me mantuvieron en esa cuna muchos años y amigos e incluso yo mismo hemos llegado a creer que yo soy bajito porque crecí en una cuna ahí supe que era un lector escuchando contar y antes incluso de que ya hubiera libros que yo pudiera tocar aparte de aquellos que vinieron por el correo de Suecia o de Venezuela o de aquellos que mi hermano traía en la tartera y que en realidad eran las historias del cachorro o del capitán Trueno pedí a los carpinteros que trabajaban junto a mi casa que me hicieran una estantería de madera y allí cuando no había nada sino la ilusión de tener libros en aquella casa en la que yo luego escribí hasta en las paredes hubo una estantería ante la cual me dijo mi hermana Carmela eso no lo llenarás tú en tu vida fue por entonces cuando fui a la única biblioteca de mi pueblo el puerto de la cruz entré sigiloso como quien va a misa y una mujer cuyo rostro no olvido me preguntó qué quería allí aquel muchacho de pantalones escocidos curioso como un gatito buscando entre libros que tocaba como si dieran luz y yo le señalé aquellos tres libros que luego fueron provisionalmente los primeros que ocuparon aquella estantería de sueños que yo me había hecho hacer como si ya fuera un lector e incluso un bibliotecario cuando estuvieron allí los tres volúmenes mi madre me dijo ¿y ahora? ahora fue el resto de la vida un día ella misma me dio dinero para que me compraron los pantalones para sustituir aquellos desilvanados que había llevado al instituto y en lugar de ir a la tienda fui a la librería de don Fernando Luis y compré todo lo que hubiera de Miguel de Unamuno y luego seguí comprando y comprando buscando en las estanterías ajenas libros prestados y me hice un lector y llegué a tener tantos libros como memoria y nunca jamás he dejado de pensar que sin libros yo no hubiera sido feliz y que una biblioteca es a la vez comida y sol y mantas y sábanas y sueños y amigos y novias y es un regalo que los hombres y las mujeres y los niños y las niñas necesitan para sentir que la vida es más feliz que las palabras que tienen que ver con la desgracia pues la gracia de vivir es la gracia de leer y nunca he sido tan feliz como cuando descubrí los libros y entonces no había en casa sino risa o llanto o hambre el hambre de leer me hizo una persona y ahora lo celebro como si me estuviera despertando ante la estantería vacía y estuviera depositando uno a uno aquellos primeros libros austral que firmaba un hombre que entonces me pareció real de hueso y carne y pensamiento que señamó en ese instante como alguien que yo acababa de conocer de pie señalándome con el dedo desnudo sobre una azotea de Fuerteventura nunca he dejado de ver los personajes de los libros mientras los leía imaginando también a sus autores de modo que jamás he estado solo mi vida siempre ha sido un carnaval de personas alrededor bailando en el carnaval sin fin de los libros mi vida es una biblioteca que imagino instalada en aquel barrio en el que costaba tanto aprender a leer y por tanto a saber que leer es para haber leído y para seguir leyendo muchas gracias gracias